La Virgen de esta peina Entre cortina y cortina Sus cabellos son de hoy Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen la va a bañar Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber La Virgen va caminando Va caminando solita La Virgen la va a bañar Los peces en el río por ver a Dios nacer